Vámonos Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los botreros están sin ganar Toditito se acabó Ay, 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 ay Los piones de arrieros toditos se fueron Y todo acabó Me prestarás tus ojos, morena Lo llevo en el alma Que miren allá Los escombros de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Tiene que ser un grito de pura alegría Arriba la paz de México, Primo Bré Arriba la paz de México, Primo Bré ¡Vamos! 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 Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre la haces Ay, 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 ay Ya no hay palomas Ni flores de arón Ya todo acabó Que prestarás tus ojos, morena Lo llevo en el alma Que miren allá Los escombros de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Me quedaron las cuatro mil Paso un parito No podían faltar esa noche ¿Cómo andamos? No podían faltar esa noche Lo hecho Dios Nosotras Midta Tod...? Que Todas Dios Todas 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 Todas